Sí, ya la empecé a ver desde ayer. No, ya ni digas porque hubo tres episodios y ni siquiera me conecté a la clase hoy por estar viéndolo. Espera, ¿alguien más me está marcando? ¿Qué? Pablo, por favor, ya conéctate. A ver, date cuenta, ya estamos grabando. Además, tengo que apurarme y yo tengo cita de mascarilla con mi mamá. No, 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 a ver, espérate, es que no te he contado. Acaba de salir este documental de Michael Jordan que está uff. Mira, te cuento. Bueno, bienvenidos todos ustedes a Sports Strike. Como siempre, yo soy Eduardo Mayer y el perico de acá es Pablo. Todo bascariolista profesional llega al punto que ha esperado toda su vida. La cumbre de su carrera. Derrotar al rey de las bestias. Los play-offs de la NBA. Los play-offs no solo son los partidos para ver quién llega a los finales y gana el campeonato, sino que también es la oportunidad para los jugadores de romper récords y brillar en la duela. Así que mejor explicar cómo funcionan los play-offs con ejemplos de los récords y hazañas de MJ. No, no la NBA de Spiderman, sino más bien Michael Jordan. La NBA cuenta con 30 equipos de los cuales tras la temporada regular solo 16 podrán pasar a los play-offs. De los 8 equipos de la conferencia este y los otros 8 de la conferencia oeste, solo podrán pasar 8 equipos a la siguiente fase. Michael Jordan logró llegar a los play-offs 13 veces de las 15 temporadas que jugó en su carrera. Y en este primer round tiene un récord que es ahora imposible de romper. Como esta tabla para mí. Durante los pre-offs del 86, MJ anotó 135 puntos en un primer round de 3 partidos jugados. Este récord es imposible de abatir. En el 2002, la NBA cambió el número de juegos que cada equipo podía llegar a jugar en el primer round de 5 a 7. Durante la segunda ronda, solo 4 de los 8 equipos pasarán a la tercera ronda, que también se le conoce como las finales de conferencia. Durante toda la carrera de MJ acumuló un total de 5.987 puntos en play-offs, un récord que se mantiene a la fecha. Cabe también mencionar que desde la primera vez que llegó a los play-offs, usó los famosísimos Air Jordan 1, a pesar de que no cumplían con las normas de la NBA. Y tuviera que pagar 5 mil dólares por juego. Quien gane los finales de la conferencia, llegará a las finales de la NBA, donde se enfrentarán los dos mejores equipos de ambas conferencias por el campeonato Larry O'Brien. Por último, Michael Jordan logró llegar 6 veces a las finales de la NBA, y durante las 6 veces, él, junto con los Chicago Bulls, obtuvieron el título de campeones. Así que los play-offs son bastante sencillos de entender, pero son la mejor oportunidad para que cada jugador brille como lo hizo Michael Jordan. Y finalmente, quien llegue a las finales y gane, tendrá su tiempo de gloria como MJ y sus 6 títulos. Por cierto, Pablo, ¿crees poder llegar al final de la temporada? ¡Auch! No, por favor dile al equipo que estoy orgulloso de su trabajo, pero no creo llegar al final de temporada. ¡Qué pena! Tampoco podrás grabar tus bailes de TikTok. ¡Ay, ya me siento mejor! En vez de ver TikTok, mejor checa nuestras redes sociales. Y esto fue Sports Strike. ¡Adiós, Mike! ¡Uy, no! Ya sé, mejor voy a ver el documental. ¡ ik no! Ya sé, mejor voy a ver el documental. ¡Ya sé, mejor voy a ver! ¡Viva un documental!